He pecado tantas veces de traición por escaparme y no ser yo He tardado tanto en pedir perdón y en remendar mi corazón Pero un viento de levante sopla hoy, es momento de enmendar mi camino Dejo que el aire me traiga lo que soy y que me escuchen gritar Que ya estamos de vuelta, de vuelta a la vida, de vuelta al presente sin rastro de heridas De vuelta al momento y atento a las miras, que ya estamos de vuelta, de vuelta a la vida De vuelta al silencio de noches prohibidas, de vuelta al camino de vinos y huidas Que ya estamos de vuelta He acusado tantas veces al amor, que valoré decirle no Y ahora noto su presencia en mi interior, como la arena de un reloj Y ahora quiero conservar su transición, como el paso del pasado al presente Es la arena en mí, la sangre de un reloj, que solo quiere gritar Que ya estamos de vuelta, de vuelta a la vida, de vuelta al presente sin rastro de heridas De vuelta al momento y atento a las miras, que ya estamos de vuelta, de vuelta a la vida De vuelta al silencio de noches prohibidas, de vuelta al camino de vinos y huidas Que ya estamos de vuelta Que ya estamos de vuelta, de vuelta a la vida, de vuelta y de cero gané la partida Comienza hoy el resto de toda mi vida Que ya estamos de vuelta, de vuelta a la vida De vuelta al silencio de noches prohibidas, de vuelta al camino de vinos y huidas Que ya estamos de vuelta, que ya estamos de vuelta Que ya estamos de vuelta Gracias.